Los maestros no están solos, las maestras no están solas. Quiero que sepan que los vamos a acompañar hasta sus últimas consecuencias. Se aprobó ya un punto de acuerdo para que se respete el artículo 14, para que se respeten sus condiciones iniciales, sus derechos ya adquiridos y que no les quieran cambiar ahora la pichada, aumentándoles los años de servicio o aumentándoles las cuotas. Y también se aprobó un punto de acuerdo para que hubiera una auditoría financiera a todo el ISTECIM. Creo que esto va de la mano en materia de transparencia para combatir la corrupción. Creo que es muy importante que no se le cargue a los maestros los platos rotos de dirigentes corruptos que han tenido y que le han dado la espalda al legítimo movimiento magisterial a lo largo de décadas. No se vale que errores de políticos corruptos ahora lo quieran pagar los ciudadanos.